El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo noveno de San Mateo. La expresión que quizás nos queda sonando más en los oídos al oír este pasaje es aquello que dice Cristo, a vino nuevo o de los nuevos. Entre las varias interpretaciones que tiene esa frase sabia de nuestro Señor está esta. La relación que hay entre la novedad del Espíritu y la novedad de las estructuras dentro de la comunidad creyente o si se quiere plantear de otro modo, la renovación de los corazones y la renovación de las estructuras. Es necesario renovar ambas cosas, pero hay un orden y ese orden lo podemos tomar de la comparación de la frase que dice Cristo vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué está indicando eso? Está indicando que se hacen odres nuevos cuando se espera vino nuevo. Es decir, los odres son para recibir ese vino nuevo. No se hace vino para llenar unos odres, se hacen odres para llenarlos de vino. O sea que sí hay un orden, sí hay una precedencia y esa precedencia, ese orden, va de lo interior, que es el vino, a lo exterior, que es el odre. De lo interior, que es el corazón humano, a lo exterior, que son las distintas estructuras. Entonces, es bueno recordar esto, porque en muchos ámbitos de la iglesia parece que nos fiáramos demasiado de lo exterior y se nos olvidara lo interior. Por ejemplo, hemos conocido el caso de algunos sacerdotes que se vuelven famosos en países enteros por obras visibles de misericordia corporal. Por ejemplo, repartiendo alimentos a los pobres o dando facilidades de vivienda a aquellos que no la tienen. Eso es muy bueno y es muy visible también. Pertenece a las estructuras de caridad de la iglesia. Pero hay un caso en concreto que me parece muy triste. En la iglesia parroquial de uno de estos sacerdotes, esto es en un país distinto de Colombia, en esa iglesia parroquial se hace una especie de homenaje a un personaje famoso por su ateísmo, famoso por su burla y ataque a las enseñanzas de la iglesia. Entonces, fíjate, la misma parroquia y el mismo sacerdote que reparten una cantidad de cosas visibles, materiales, como alimento, como vivienda, como frazadas para el invierno, el mismo sacerdote y el mismo lugar donde se reparte todo eso que es muy bueno, se presta para ofender la enseñanza de la iglesia, para ofender la fe de la iglesia, ofreciendo un homenaje a un famoso personaje que estuvo luchando durante toda su vida en contra de la iglesia, favoreciendo el aborto, el divorcio, el matrimonio gay y otro tipo de barbaridades. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Es que acaso lo exterior, lo que se puede poner en un libro de contabilidad, lo que se puede fotografiar, aquí están los mercados que estamos repartiendo a los pobres, es que eso exterior llega a tener tanta importancia que la fe y la doctrina de la iglesia, que son propias del corazón humano, ya no pesan tanto? Eso no es del Evangelio. El Evangelio nos muestra que el orden es precisamente el contrario. Lo que hay que hacer, en primer lugar, es trabajar por la predicación y la evangelización para que esa clase de ataques horrendos a la iglesia no sucedan o no se repitan y en ningún caso se festejen ni se celebren. Eso es lo esencial. De esos corazones convertidos al Evangelio vendrán después las obras de piedad. No cambiemos el orden querido por Dios. Lo que Dios ha dispuesto con sabiduría y lo que el Evangelio nos muestra con claridad está para enseñanza nuestra, no para que nosotros pretendamos cambiarlo.